Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a tu canal, a este canal alimentando tu vida, bienvenidos a este nuevo video. Hola mi gente bella, les voy a compartir como voy a hacer un chile negro, este chile fue una receta sacada con mi cabeza porque estoy rodeada de ángeles y un ángel que me invitó a Michoacán, a un pueblo, me dio a probar este chile negro y lo único que me dijo es que era chile negro con ajonjolí, aceite y sal. Las cantidades no me las dio pero yo ya hice varias pruebas y yo estoy poniendo aquí 100 gramos de chile que es, se le dice chile negro pero este es chile pasilla, estoy poniendo cantidades iguales 100 gramos de ajo estoy poniendo una cucharadita cafetera de sal y estoy poniendo aceite de olivo el necesario y estoy poniendo 250 gramos de ajonjolí porque yo, estos se doran ligeramente, ustedes lo van a ver pero este se licúa y este se pone entero en la salsa, entonces vamos con el procedimiento vamos a ver, es ligeramente tostar el ajonjolí porque si se nos pasa, nos amarga la salsa vamos a darle aquí un momentito que empiece a oírse y vamos a ver acá, los minutos ya huele, ya dan dos vamos a dejarle otros dos minutos, entonces imagínense que padre, que padre esto, bueno ya no está muy bajita muy muy bajita, vamos a darle vueltas y vueltas a que esté, como un dorado que no se pase, pero que esté ligeramente dorado vamos a poner en nuestra freidora a hornear nuestros chiles, así es como yo lo hago vamos a ponerle, vamos a ponerle aquí vaque y vamos a prender, entonces vamos a dejar aquí unos de 3 a 5 minutos para que los chiles estén, ahorita se los voy a enseñar nuestros chiles y vean como quedan nuestros chiles claro, en la freidora, así deben de quedar, bien horneados así tienen que seguir poniendo los demás chiles y si tienen un horno normal pues también tienen que cuidar muy bien, que queden bien horneados y el tiempo a lo mejor es diferente pero tienen que estar vigilando, en la cocina no te puede salir vamos a poner mi gente, en la misma cacerola que tostamos el ajo jolín, vamos a poner 100 gramos de agua vamos a estar bien en pendiente, porque cuando no un ajo quemada, amarga, amarga nuestro alimento así es de que vamos a estar aquí al corriente, a que cambie de color, y ahorita se lo mostramos aquí están los ajos mi gente, es así ligeramente asados, que cambien de color, pero que no se quemen para que tengan muy buen sabor, apagamos la estufa, los ajos y los ponemos acuérdese, acuérdese, 100 gramos de ajo 100 gramos, 100 gramos de ajonjolí vamos a poner 100 gramos de ajonjolí tostado yo voy a poner una sola cucharadita cafetera de sal fíjese como quedan los chiles, crujientes, ya vio como quedan, como se oyen, así tienen que quedar el chile pasilla, aporta muchísima vitamina A, no pica, este se puede acompañar con coliflor horneada se puede acompañar con rellenar los aguacates, en todo va bien, en todo va bien este chile, muy bien que va, pero se fijan, así hasta se oye el chile y vamos a poner todo el chile aquí, y vamos a agregar, vamos a agregar este aceite de oliva, el necesario, para poderlo licuar entonces, aquí tengo yo mi botella pusimos este aceite, vean donde está el aceite, vamos a licuar para ver si nos pide más y ahorita, si nos pide más, le vamos a poner, porque aquí la cantidad de aceite, no lo tengo, es lo que nos pida este chile mi gente, aquí lo estamos poniendo en este molde para ponerla en la mesa, vean, es un chile negro completamente, vamos a bajar todo lo que se pueda bajar de la licuadora vamos a bajarlo, y ahorita vamos a integrar el último o el resto de la ajonjolita, son 150 gramos de ajonjolita no saben que rico, que rico y que olores están aquí en la cocina, háganlo, coméntenlo pero es una salsa de chile negro con ajonjolí ahorita van a ver cómo queda integrado el ajonjolí y el aceite de olivo, que es una grasa buena para nuestro organismo y que no está pasada por fuego, que es prensado en frío que no lo activamos en la temperatura y que aquí ya le integramos, vean qué bonita queda el ajonjolí tostado, entonces vamos a recapitular son 100 gramos de ajonjolí ligeramente tostado 100 gramos de ajo ligeramente tostado una cucharadita cafetera de sal de grano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!